cristales fotocromáticos empezamos hoy voy a hacer un vídeo introducción a las lentes fotocromáticas analizando puntos como que son cómo funcionan qué tipos hay qué ventajas e inconvenientes tienen muchos de vosotros conoceréis las lentes fotocromáticas por el nombre transito y es que son las lentes de marca más reconocida pero es sólo una marca es como el danone o los kleenex y es que estas lentes no son nada nuevo ya llevan comercializándose desde los años 60 de hecho en concreto el primer modelo que salió a la venta de lentes fotocromáticas fue una lente mineral que se fabricó en el año 64 1964 lo malo de estas lentes claro es normal es al principio cuando se empieza a investigar sobre algo es que eran lentes minerales eran lentes pesadas y además cuando las lentes estaban apagadas es decir que no estaban activas dejaban como una ligera tonalidad amarillenta en la lente después se ha ido investigando mucho hasta que ocurrió el boom de los fotocromáticos que fue en los años 90 mediados de los años 90 donde ya se empezó se pudo añadir ese foto cromático a las lentes orgánicas de manera que son lentes mucho más cómodas de llevar porque no pesan tanto y se consiguió que la lente se oscureciera al máximo y se aclarará al máximo sin dejar esa tonalidad y amarillenta ni de ningún otro color son lentes que se oscurecen porque se activan con la luz ultravioleta se activan cuando sales al exterior y la luz ultravioleta la luz solar incide sobre estas lentes en principio siempre han existido las lentes que se oscurecen cuando sales al exterior y los rayos ultravioleta inciden en ellas pero existen lentes fotocromáticas más novedosas que también se oscurecen con parte del espectro visible y esto qué significa pues que como son lentes que se activan con parte del espectro visible también pues vamos a poder tener los cristales activados cuando estemos en interiores o dentro del coche por ejemplo cómo funcionan las lentes fotocromáticas estas lentes incluyen en sus tratamientos alguna sustancia como puede ser el cloruro de plata o el cloruro de cobre que reacciona ante los rayos ultravioletas emitidos por el sol y es la causante de que la lente fotocromática se oscurezca atrapando más o menos luz en función de la que haya en el ambiente ventajas e inconvenientes de las lentes fotocromáticas la principal ventaja es que siempre iremos protegidos frente a la luz ultravioleta y esto es porque siempre vamos a llevar una gafa de sol puesta aunque no esté activada además tenemos dos gafas en una ya que tenemos la gafa de interior y la gafa de sol en un mismo objeto esto también nos lleva a una ventaja económica ya que unas lentes fotocromáticas de buena calidad nunca van a ser tan caras como dos parejas de lentes una de sol y una de interior o transparente de la misma calidad otra ventaja es que siempre tendremos nuestra gafa de sol graduada y no tendremos que estar pendientes del día que nos vayamos a poner gafa de sol por ejemplo ponernos unas lentillas esto parece una tontería pero no lo es créeme por supuesto es una ventaja de espacio porque es mucho más cómodo llevar sólo una gafa que tener que llevar por ejemplo si eres una mujer en un bolso dos pares de gafas o si eres un chico en el bolso de la camisa o de la cazadora tener que llevar una gafa y la otra que tienes puesta es mucho más cómodo llevar solamente una gafa además va a ser muy raro que se nos olviden las gafas de sol o que un día que estaba nublado de repente nos pille desprevenidos cuando sale el sol y no tengamos la gafa de sol encima pero también hay inconvenientes para este tipo de lentes y es que las lentes fotocromáticas no se aclaran demasiado rápido si bien es cierto que se oscurecen relativamente rápido a la hora de aclararse lo hacen en un mayor tiempo y es verdad que para gente que entra demasiado en interiores si los interiores están muy en penumbra pues puede ser algo molesto además se me ocurre que si vas siempre con tus gafas puestas y son fotocromáticas te acostumbras demasiado a ir protegido frente a la luz solar y esto puede generar cierta intolerancia a la luz del sol de modo que si tienes cristales fotocromáticos se me ocurre que de vez en cuando te los quites para que veas la luz del sol y después no crees una intolerancia que pueda ser mayor el día de mañana otro inconveniente a señalar se me ocurre que es que cuando las lentes ya tienen unos años suele quedar una tonalidad residual siempre que las lentes están apagadas es decir cuando no están activas y eso para mucha gente queda antiestético quien puede usar lentes fotocromáticas pues con las investigaciones que se han ido llevando a cabo durante los años este tratamiento se puede poner prácticamente en cualquier lente de modo que independientemente de cuál sea tu graduación te aconsejo que vayas a tu óptica si es que estás interesado o interesada en este tipo de lentes y preguntas porque seguro que tienen una solución para ti tipos de lentes fotocromáticas básicamente existen dos tipos de lentes fotocromáticas las que se oscurecen hasta un 75 80% más o menos y luego en interiores son totalmente transparentes estas lentes tienen el inconveniente de que solamente se activan con la maldita luz ultravioleta y que le ocurre a la maldita luz ultravioleta pues que no puede pasar a través de las ventanas es decir que en interiores no se van a oscurecer de modo que cuando te montas en el coche como dentro del habitáculo no hay luz ultravioleta las lentes se van a quedar claritas y puede que la luz te moleste mientras conduces y el otro tipo de lente fotocromática que existe es aquel que mantiene un tono residual de en torno al 50 60% más o menos mientras estamos en interiores y la luz ultravioleta no activa la lente y una vez que salgamos al exterior la lente se activa en algunas marcas hasta el 97% dejando pasar muy poca luz esta lente es perfecta para conductores pero acuérdate que siempre vas a tener una tonalidad de un 50 un 60% más o menos residual que hace que la lente no sea tan estética como las del primer tipo solo hay que saber un poquito lo que esperamos conseguir con el producto y también que el óptico o la óptica que nos vaya a atender nos ayude un poco a saber qué producto va a ser el mejor para solucionar nuestro problema tengo muchas más cosas que contar sobre lentes fotocromáticas si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete si aún no lo has hecho si veo que este vídeo gusta me atreveré a hacer algún vídeo enseñando marcas enseñando efectividad de las lentes haciendo algunas pruebas con diferentes marcas que creo que puede ser algo que puede estar muy chulo de modo que dale a like suscríbete comparte este vídeo en redes sociales y nos vemos el martes que viene dale a like suscríbete dale a like y suscríbete dale a like suscríbete Dale a la hic, suscríbete Dale a la hic, suscríbete Dale a la hic, a la hic, suscríbete